Había complicado en un momento, pero por suerte pudimos llegar al empate que nos da el anual. Importantísimo para ustedes lograr el anual. Sí, obviamente, que era lo que queríamos, porque nos lleva directo a una definición por el ascenso que es lo más importante. Se dio el gol. Sí, se dio el gol, estaba medio cerrado el partido y nos dan vuelta un partido que no le encuentro lógica a los dos goles que nos hacen, pero bueno, había que revertir la situación y por suerte encontramos un gol que nos da el empate. A festejar la tabla anual. Muchísimas gracias. Es un resultado que, bueno, luchamos mucho por esto y es el premio a todo el año, ¿no? A todo el año porque fuimos el mejor equipo, quiere decir que fuimos el equipo más parejo, el que hizo mejor las cosas durante todo el año y bueno, estamos un pasito más cerca del objetivo principal y, pero también no ganamos nada, sí un premio al trabajo de todo el año. Hay que esperar lo que pasa con el clausura, está en un punto arriba, pero hay que esperar un fallo, un partido de huracán buceo, justamente al rival de esta tarde. Sí, sí, nos queda la satisfacción que adentro de la cancha ganamos el clausura también, ganamos el anual, ganamos el clausura. Ojalá que en lo extrafugo no perdamos, en la cancha ganamos y bueno, ojalá que en lo extrafugo no perdamos. Qué fiesta la doy. Sí, sí, la verdad que es muy contento, no se gana nada, pero la verdad esto se ha ido muy largo, se han jugado un montón de partidos, han sido muy difíciles, hemos pasado por muchas cosas y bueno, hay gente acá que hace un esfuerzo enorme, un sacrificio enorme y bueno, es un premio lindo.